Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta que almas no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Pa' comernos hasta que almas no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero Parece que tienes buena suerte Talita la mesa pa' comerte Vengo reservada, déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Yo duermo contigo si tú quieres ser mi perrofiel La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Temperatura, lo que me sube cuando estamos en una Tú nadie habla, no cabe duda Que le ha robado el corazón a esa chula Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Salud, quédate No me basta con la piel Por eso que por dentro O sea, por dentro Por dentro es lo que siempre escuché Por eso que por dentro Ay, ay, ay Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Pruébalo, pa' los dos Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como si fuera tu perro fiel Pruébalo, y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Por eso que por dentro Ay, ay, ay Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero Es que parece que tienes buena suerte Está lista a la mesa pa' comerte Vengo reservada Déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Yo duermo contigo Si tú quieres ser mi perro fiel La belleza va por dentro Es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro Tú me quieres conocer Pruébalo, pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Temperatura Temperatura Lo que me sube cuando estamos en una Tú nadie habla No cabe dudo ¿Quién le ha robado el corazón a esa chula? Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Pruébalo, pa' los dos Que el alma no me basta con la piel Por eso que por dentro Tú me estabas por dentro Es lo que siempre escuché Por eso que por dentro Cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara Sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca Pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero Es que parece que tienes buena suerte Está listo a la mesa pa' comerte Vengo reservada Déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Púbalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Púbalo, pa' los dos Esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Yo duermo contigo Si tú quieres ser mi perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro Tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu perro fiel La belleza va por dentro Eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro Yo te quiero conocer Temperatura Lo que me sube cuando estamos en una Tú nadie habla No cabe dudo ¿Quién le ha robado el corazón a esa chula? Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Púbalo, pa' los dos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Pruébalo, muérdelo Me up, on deck No luck, money is a trap Put it in the trunk, no bag Pump for a buck, can you know the hitman? See, they had time, but it never go bad Sandwich, all, but it greener than a weed in the grass Five years, baby I regret speaking up saying Five is a clock with that moment to land One of the setEE One of theience Declado, muérdelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y 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